Poco acaba de actualizar su launcher y va bastante bien, es una actualización que está funcionando perfectamente y si tú quieres tener este nuevo launcher y tienes Android 11 o superior, este video es para ti Iniciamos rápidamente con este video y aquí estamos con un teléfono de Poco, el Poco X3 NFC y vamos a hacer la prueba aquí, pero antes quiero mostrarles en qué versión del launcher es que yo estoy y aquí estoy en la versión Release 4.39.7, si van a ver la actualización que vamos a tener también es 4.39.7 sin embargo la terminación es muy diferente, aquí termina en 11.6 como ustedes lo pueden ver, 11.6 4.397 y termina en 11.6, sin embargo la actualización va a ser una terminación diferente y esta actualización es bastante nueva ya que iba a ser con una actualización anterior que salió hace uno o dos días sin embargo hoy acaba de salir una nueva actualización, así que vamos a hacer el video con esta súper nueva actualización así que vamos a ver el link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video y va a ser un link así como el que aparece en estos momentos, de esa manera PLR Fersabala, que significa Poco Launcher Release Fersabala así que es una versión Release, es una versión global, es una versión estable, no es una versión beta y como ustedes pueden ver también es 4.39, sin embargo lo vamos a instalar aquí donde dice Download File le damos tapachín, si sale pantallita blanca vamos hacia atrás, Download File y aquí ya nos sale que se puede descargar el archivo, pero si ustedes pueden ver no es el Poco Launcher Release aparece otro nombre, así que no le hacemos nada o le damos hacia atrás, simplemente no lo aceptamos y aquí vamos a descargarlo nuevamente y finalmente nos va a salir de esta manera Poco Launcher Release Fersabala y le damos en comenzar descarga y le damos aquí en Start Download, recuerda que si nos sale otra cosa o pantallita blanca solamente tenemos que hacerle tap hacia atrás y finalmente cuando le damos en Start Download empieza la descarga como podemos ver parece que acaba de descargar, vamos a ver si es así, aquí está se completó la descarga, PLR Poco Launcher Release Fersabala 4.39 así que lo vamos a instalar directamente desde aquí y le vamos a dar tap, como ven me aparece la opción de actualizar y es que realmente solo es una actualización a la versión que nosotros ya tenemos y aquí ustedes van a poder ver la terminación, la terminación ya no es 11.6 sino es 7.4.7 a pesar que es el Poco Launcher 4.39 está corrigiendo todos los errores, pero antes, antes chicos quiero decirles que esta versión funciona en Android 11 hacia adelante si, Android 11 hacia adelante, si tienen menos de Android 11 en su teléfono de Poco no lo instalen, no va a funcionar, les va a salir algunas fallas recuerden Android 11 en adelante como pueden ver ya instaló y vamos a ver que tal está funcionando por ejemplo, vamos a ver las animaciones yo hago tap aquí y parece que están regresando no sé si lo logran ver allí los iconos empiezan a deslizar hacia abajo como si estuviesen regresando está funcionando bastante bien, bastante fluido como ustedes lo pueden ver la multitarea está funcionando bien a ver, vamos por aquí al Telegram y ustedes pueden ver ya somos más de 5200 seguidores aquí en Telegram así que les invito a poder seguirme ahí estoy enviando puros wallpapers y así como pueden ver este wallpaper si les gusta pueden ir ahí a Telegram entonces podemos ver que está funcionando bastante bien vamos por ejemplo aquí a las configuraciones se ve bastante bien el cajón de aplicaciones es algo que actualiza bastante bien poco también e incluso no solo podemos buscar por letras sino que también podemos buscar los iconos por colores por ejemplo, si queremos buscar el color amarillo hacemos tap en el color amarillo y vamos a tener todas las aplicaciones de color amarillo así que si no recuerdas el nombre de tu aplicación pero recuerdas el color recuerda que con Poco lo puedes buscar por colores está funcionando bastante bien bastante fluido así que les recomiendo actualizar esta nueva versión del Poco Launcher y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete en los botoncitos de aquí debajo o por aquí al costado y nos vemos en un próximo video recuerda, yo soy Fuerza Vala chau chau